Integridad, servicio e innovación son nuestros enfoques. Somos una institución que diariamente busca la excelencia, el perfeccionamiento de nuestros docentes, el desarrollo de todas las capacidades del estudiante y el bienestar de la comunidad. Apostamos por el talento de nuestros maestros, cumplimos objetivos y nos planteamos nuevos retos para formar a nuestros alumnos como líderes preparados para enfrentar los desafíos y oportunidades que se presentan. 2022, un año de muchos cambios y nuevas oportunidades. Informe Estratégico 2022, Universidad Peruana Unión, Campus Juliaca. Eje Estratégico de Gestión Nuestro crecimiento en infraestructura se ve reflejada en las siguientes obras y proyectos. Adecuación de los ambientes del segundo y tercer nivel del pabellón B que sirven para el trabajo de docentes y estudiantes. Construcción del Centro de Simulación Clínica de la Universidad Peruana Unión, Campus Juliaca. Construcción del pabellón E con infraestructura moderna que incluirá laboratorios para ingenierías. Instalación de fibra óptica en todo el campus. Construcción y cubierta de techo del Auditorio Fernando Estal con capacidad de 2.300 personas que servirá para actividades espirituales, académicas, sociales y culturales. En lo que va del año 2022, se han firmado 13 convenios con instituciones públicas y privadas de la región y del país que beneficiarán a la comunidad universitaria. Cada acuerdo abre oportunidades para el desarrollo en investigación, prácticas pre-profesionales y proyectos de mutuo acuerdo. Eje estratégico de formación integral Contamos con 5.398 estudiantes en 11 escuelas profesionales que representan un 15% de crecimiento comparado al 2021, lo que nos posiciona como uno de los campus de la red educativa adventista con mayor población estudiantil a nivel Sudamérica. Tras dos años de trabajo virtual, iniciamos un año académico diferente. Con la presencia de más de 2.000 estudiantes, se dio la apertura académica 2022, un momento especial de reencuentro. Contamos con dos docentes de las escuelas profesionales de contabilidad y administración que realizan movilidad académica en la Corporación Universitaria de Colombia, dos docentes de ingeniería de sistemas en la Universidad Adventista de Bolivia y un docente de enfermería de la Universidad Adventista de Bolivia que comparte sus experiencias en nuestro campus. Eje estratégico de desarrollo espiritual Nuestras actividades espirituales son parte del cumplimiento de nuestros objetivos. Al iniciar el 2022, se realizó el retiro espiritual de directivos, facultades y áreas de la UPU Campus Juliaca. De la misma forma, se realizó la apertura de las actividades espirituales como Escuela Sabática, Grupos Pequeños, Servicio Voluntario Adventista, Facultades en Misión y Enjoy UPU. Participamos en la Campaña Nacional de Lectura Perú-Silee, llegando a instituciones públicas y privadas de toda la región del altiplano peruano con el libro La Última Invitación. Grande fue el impacto misionero durante la Semana Santa. Organizados por facultades y grupos pequeños, estudiantes, docentes y colaboradores participaron en los centros de evangelismo. Al finalizar el impacto, las bendiciones fueron grandes. Eje Estratégico de Vinculación con el Medio La UPU Campus Juliaca, a través de las escuelas profesionales de Ingeniería de Industrias Alimentarias, Ingeniería Ambiental, Educación, Enfermería, Psicología y Contabilidad, realizan talleres sobre alimentación y estilo de vida saludable en alianza con el programa de Caliwarma del Miris. Se han gestionado proyectos con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la Región 1. Asimismo, se desarrolla el proyecto Cusiwarma con el objetivo de reducir la pobreza infantil con un enfoque educativo en los distritos de Caminaca y Caracotón. Desde el eje de vinculación con el Medio se han realizado diversas actividades de proyección social y desarrollo, como la remodelación y equipamiento de la Biblioteca de la Gran Unidad Escolar Las Mercedes de Juliaca, en el marco de la campaña nacional Perú-Silee. También la campaña de salud mental integral en Puno y Juliaca, con la participación del MinSA, el Ministerio Público, el Centro de Emergencia Mujer y la Municipalidad de Puno. Desde el 2019 como oficina hemos buscado autofinanciar nuestros proyectos y programas. Y este año tenemos un proyecto autofinanciado por Rhea y Adra Perú que asciende aproximadamente de 186 mil soles, cuya gestión fue lograda por la Escuela Profesional de Enfermería. También desarrollaremos proyectos autofinanciados con el programa Cali-Guarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde seis escuelas profesionales intervendrán con talleres en beneficio hacia la comunidad. Eje Estratégico de Investigación La UPU Juliaca crece en investigación. Docentes de las diversas carreras profesionales han publicado cuatro artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto en las áreas de salud, educación y ciencias empresariales. Hemos recibido la visita del Vice Ministro de Agricultura, Miguel Tagle, junto a un equipo técnico quienes llegaron al Centro de Aplicaciones de Derivados Lácteos, donde se encuentra el intercambiador de calor, pasteurizador de leche, que es una propuesta de patente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias. En la Escuela Profesional estamos impulsando la investigación mediante las patentes. Ya la escuela tiene dos patentes realizadas en prototipo. La primera patente va destinada al sector de los granos andinos de la cadena productiva y va relacionada con el secado de la quinoa. La segunda patente va relacionada con la cadena productiva de lácteos. Esta patente también ya está en formato prototipo. La primera patente ya estamos en un concurso que esperemos tener los resultados en julio y la segunda patente estaremos presentando los expedientes a fines de julio para obtener resultados en el mes de noviembre. De la misma forma, se está trabajando en la replicación de sensores de bajo costo trabajados con la plataforma Arduino, tanto en el ámbito de hardware y software. Esto para la aplicación académica y el aprendizaje dirigido a los estudiantes de la escuela. Es así como recorremos parte del año 2022, cumpliendo nuestros objetivos y marcando la pauta para nuevos desafíos. Universidad Peruana Unión Campus Juliaca Formando profesionales íntegros, misioneros e innovadores.